Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Los ganadores no son personas que nunca fracasan, sino personas que nunca se rinden. El coraje no es tener la fuerza para seguir adelante, es seguir adelante cuando no tienes fuerzas. Bienvenido crack, gracias por atender al llamado de esta nueva misión. El día de hoy estaremos probando la nueva clase que fue agregada en el juego, y veremos cuáles serán las ventajas y desventajas que nos otorga. Así que presta atención crack, y analiza estas situaciones conmigo, donde pondremos a prueba la nueva clase operador, llamada reanimación. Es la primera vez que uso esta clase operador. Lo correcto era lanzarme en un lugar fuera de todo peligro, pero decidí lanzarme en mercado, ya que quiero averiguar si otorga alguna ventaja en los enfrentamientos frenéticos. Han tumbado a mi compañero. Activo mi clase para ver si puedo levantarlo. Abatido. La clase ayuda y funciona correctamente si solo derriban a tu compañero. Si confirman las bajas no ayudará casi en nada. Te da una pequeña ventaja de colocarte placas rápido, pero no tan rápido como el médico. Si estás completamente solo contra un equipo enemigo, al parecer la clase no te da tanta ventaja. Colocarse placas rápidamente puede ser crucial en medio de un combate, y parece que es la única ventaja que me ofrece ahora. Activaré el dron. Sé que no me ayudará en nada, pero por lo menos me servirá para asustar a mis enemigos, porque algunos piensan que es el dron mecánico. Quedan solamente dos enemigos. Al ver que dos de sus compañeros murieron, no creo que se atrevan a rushearme. Puedo percibir que ya no están seguros si quieren matarme. Uno de los derribados le dijo al último que se calme, que espere que ellos vuelvan. Eso quiere decir que el último está cerca. Mis compañeros ya revivieron, así que tendré que hacer un poco de tiempo para que regresen por sus armas. Aquí estaba el último. Estaba escondido. Mi compañero fue abatido. Hora de usar la clase. ¿Qué está pasando? Se supone que debe levantar a mi compañero. Algo anda mal. ¿Pero por qué no hace su trabajo? Maldición. Parece que se ha bugueado. ¿O simplemente no funciona dentro de las casas o en lugares muy cerrados? Viene aterrizando uno. Vino por esa placa. Abatido. Al parecer la clase está bugueada. Normalmente solo se mantiene como 10 a 20 segundos activo. Y luego desaparece. Algo anda mal. Ahora tengo dos drones activos. Rayos. Definitivamente está bugueado. Mis compañeros están peleando. No lo pienso mucho y voy a ayudarlos. Listo, hay que salir de la zona. Aquí hay un equipo completo. Eso fue una jugada muy sucia. Pero no tengo la culpa de que esos enemigos sean muy distraídos. Han derribado a mi compañero. Activo la clase para levantarlo. Es impresionante. Puedo moverme mientras estoy levantando a mi compañero al mismo tiempo. Impresionante. La clase funciona muy bien. Si tus compañeros se mantienen juntos a la hora de una batalla puede ayudar mucho. Pero si tienes un equipo todo disperso, esa clase no será efectiva. Un equipo está en la montaña. Para poder contraatacarlos tengo que conseguir una buena posición. Y comenzamos a atacar. Mi compañero fue abatido. Uso el dron para levantarlo mientras peleo al mismo tiempo. En ningún momento bajé la guardia. Y pude mantenerme a la defensiva. Sinceramente en este tipo de situación esa clase ayuda bastante. Pero como lo dije anteriormente. Si solo derriban a tus compañeros. Podrá ser de mucha utilidad. Pero si confirman las bajas. Tu única ventaja será colocarte placas algo rápido. De lo normal. La clase está muy buena. En lo personal me ha gustado mucho. Te permite jugar de una forma más estratégica con tu equipo. Y será fundamental mantenerse en equipo para darle buen uso. ¿Tú qué opinas de esta nueva clase crack? ¿Crees que está bastante rota? ¿O es completamente inservible para ti? Házmelo saber en los comentarios. Que los estaré leyendo. Hasta luego. Tragil. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!